Bienvenidos a Robox TV Hoy vamos a jugar Street Fighter 2 de World Warriors Bueno, pues vamos a... Vamos a intentarlo, acabarlo con un solo crédito Vamos a ver si puedo Vamos a empezar con Chun-Li Y vámonos primero con Ryu Como dicen los gringos, Ryu No se me confundan, no, chicos Perfecto Vamos a ver si podemos Lo único que me da... Me ponen aprietos, la verdad Es Gaiden Es Gaiden y Bison, obviamente Pero más Bison Porque si se pone... Se pone súper, súper intenso Y con Chun-Li me cuesta trabajo Mucho trabajo Ya me he encontrado esta de... De blanca Que se me hacía fantástico ver un monstruo En un juego, ¿no? De peleas Donde pues estaba entre los puros humanos, ¿no? Este, verlo de niño al monstruo Poderlo elegir era realmente fascinante Era, este, pues muy entretenido ver, ¿no? El monstruo y que hubiera toques Y todos sus poderes Y todos sus poderes Y todos sus poderes Y todos sus poderes Y todo lo que me bajó Hijo de su madre Hizo un reversado Hijo de su madre Encerrado Hijo de su madre se puso bien violento eso que es el segundo eso muy muy loco de repente como que la computadora se pone se pone loca hay que se que se había mareado ah, el esquivo el sanguíef tengo varios recuerdos de este juego no era de que no alcanzaba yo la maquinita bueno apenas alcanzaba yo los botones imagínense tengo tengo ahorita 36 años imagínense cuando jugaba ni siquiera alcanzaba la los botones yo creo que alrededor de unos máximo 6 años 5 por ahí creo como unos 6 años yo creo si recuerdo que ahí en el gigante tenían esta tenían varias máquinas y bueno pues esta se juntaba pero juntaba machín ¿no? las retas eran era cañón jugar y tenían varias Street Fighters tenían como 3 así apiladas de que se llenaba esto furor aquí en México ¿no? en los 90's y me acuerdo que veía a los chavos mucho más grandes que yo este jugando esto y pues si se armaban unas retas muy buenas les gustaba ver como las retas ¿no? de los chavos era un ambiente super super padre ¿no? en aquel entonces este verlos ¿no? este Híjole apenas ¿eh? ¡sí! ¡ehi! ¡ehi! ¡i! ¡a las funciones! ¡i! ¡�CEP! ¡ey! ¡se为óntale! ¡ah! ¡hacePo! ¡ah!! ¡ah! ¡ah! Mi primer peleador fue con el que empecé a jugar, no soy fighter, fue Dalsing, porque como puedes tirar los brazos, yo no sabía jugar mucho, entonces apretaba los botones a distancia los podía golpear a los personajes sin que me hicieran daño, me fascinaba jugar con Dalsing, con ese ganado más, con ese avanzaba más, creo que lo máximo que avanzaba eran tres personajes, creo que una vez avance cuatro y estaba ya así súper emocionado. Lo jugué me parece en una tienda o una farmacia, no recuerdo bien, que veníamos de casa en mi abuela y pasábamos a ese lugar donde estaba la maquinita de Street Fighter, fue la primera vez que jugué este, era súper popular esto en México, era Street Fighter en muchos lugares, un poquito más para arriba, lo voy a subir, ahí está. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! Como que hay unas que rebotan, ¿por qué rebotan? ¡Ay! ¿Por qué no le dio? No entiendo Creo que hay que darles justo al barril Justo antes de que te vaya a tocar No antes de... Justito antes Toquen ¡H sor Có... ¡Ah! ¡Mi a ponte! ¡Ah! ¡A ponte! ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Están jugando y dije, wow, ya está para Super Nintendo este, ¿no? Entonces dije, pues, este es lo que quiero en mi vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que se me dificulta es Bison se me pone complicado con Chun-Li aquí se me hace como más difícil la reja ¿no? cuando lo ves por primera vez que se cuelga en la reja es también algo que te impacta no sé si me viene venga ya vamos rápido vamos pasando rápido estás en el cielo ¿qué onda? ya estábamos con este señor Zagat me da mucho miedo esta imagen esta y la de Bison me da mucho miedo aquí están listo como lo vemos ambas ya más ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! Esta palmera la quitaron en posteriores entregas supongo porque estorbaba ¡Híjole! Vamos con el último Me daba miedo me daba bastante miedo esta imagen ¡Venga! ¡Híjole! Me cuesta un trabajote ¡Híjole! 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 No sé por qué te pega y te avienta es como media ¿no? ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Y agárralo chulito! Venga, 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 bien. Encontrarle el modito a este cuate, porque si te vas para acá, como que te empiezan a dar las patadas y es muy difícil esquivar, se las va muy rápido. Entonces Chun-Li es un poco lenta cuando va saltando. Casi lo mato. Venga, ahora sí. Esto ya se acabó, señores. Ahí está. Ahí está Chun-Li. Ahí está el final con Chun-Li. Ya lo acabamos de Street Fighter II de World Wars con un crédito. Me había costado trabajo Bison. La verdad no lo había podido terminar con Bison. Este día sí estuve entrenando un poquito. Pero me costaba trabajo y hay que encontrarle como que el modito. Aquí ya se venga Chun-Li. Y bueno, pues, este juego... Vamos a poner mi... Vamos a ponerle los iniciales. Está bonito, ¿no? Se cambió la ropa. Ver estas imágenes después de acabar el juego era una recompensa bastante satisfactoria. Y yo realmente... Yo me compré el Super Nintendo por este juego. Más bien me lo compró mi mamá. Ahí en el... En el bazar del oro. Que se encuentra en la Ciudad de México. Y ahí estaba el Super Nintendo, ¿no? Entonces después de existirle qué sé cuánto tiempo. Como tres meses, yo creo, me vendré insistiéndole. Además, ahora está de nuevo. Y este... Y lo vimos... Lo vimos, este... Ahí en el mercado. Este... Lo vendía ahí a un señor que se dedicaba a vender puros videojuegos. Y me acuerdo que le costó 600 pesos. Y me dijo, no, pues, escoge de esta hilera, ¿no? Y yo, ay, ahí estaba Street Fighter. Dije, no, hombre, pues, este, papá. Pues, fue ese el que... El cartucho con el que... Pues, compré el Super Nintendo. Y fue, este... ¡Alectoroo! ¡Alectoroo!